Disculpen señor, no nos dejas pasar que estamos rapulados, ¿podemos? Sí, porque no tengo que ir volando Ok, pagamos todo lo tuyo también Sí, pagamos toda la cola, así que pagamos todos nosotros, los que estaban de acá hasta allá Nunca pensábamos que nos iba a tocar, estuvimos en la peatonal, yo sé que bien me vendía cruzármelo en la peatonal Hey, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Pregunta, ¿estamos filmando? ¿nos siguen en TikTok? Sí, me está siguiendo, bueno Veníamos haciendo cuentas a ver que llevamos y que no Bueno, vamos a hacer el reto, no? Todo lo que entre en la mano de ustedes lo vamos a pagar ¿Vos las va a ayudar también? Si se les queda una cosa, no llevan esa cosa, ¿verdad? Bueno Sin trampa Sin trampa, estaban haciendo cuentas porque no querían llevar mucho, ¿por qué? Sí, porque no llevamos con nada Bueno, perfecto, también vamos a pagar esto entonces Así que lo que te entre en la mano, ya saben, ¿ok? ¿Cómo lo que te entre en la mano? ¿Recordaste que eres un sub-tap para llevar y todo lo que puedan poner en su mano lo... Tiene que ser alimento y tú lo que quieras ¿Quieres ponerlo conmigo? ¿Esto ya te lo pagamos? Sí, no, agúchame ¿Esto ya está? ¿Esto lo pagamos aparte? ¿En sus papas? Dale Pero... Seguí buscando, me dijiste que estaba haciendo cuentas porque no llegaba, seguí buscando Bueno, vamos a ver qué le entra en la mano a esta señora con su hija ¿Qué? Bien ¿Dónde estaba siguiendo? Para ir del cielo, ¿no? ¿Caído del cielo? Sí, sí, sí Lo que necesiten, ya saben, lo ponen en la mano En las dos manos, uno se lo pone a otro y todo lo que entre lo pueden llevar Muy bien, para papá Pasta de dientes también Pasta de dientes también Vos tenés el cielo y yo tengo que hacer más lavares para llevarme... Cuando ya no puedas pedir más nada, avísame y yo te lo voy poniendo Ok ¿Qué cosa de chica? Sí, lleve, claro Shampoo, perfumes... Jabones Jabones, bien Avísame, yo te voy ayudando Vamos No, se cayó la caja, así que entra, entra, entra Necesito pintarme el pelo Dale, muy bien ¿Pero? ¿Pero vestirte para el pelo? Sí ¿Este va? Sí, pero para mi pelo necesito dos Bueno Tengo mucho mucho Bueno, para uno, dos A ver si van entrando, sí, perfecto A ver, vos tirá la mano, yo te lo voy a poner todo Bueno ¿Qué más? Crema Crema Cabello lacio, a ver Acondicionador A ver, bien Este es grande, che, me gusta A ver, quepa ahí Shampoo, vele, vos que sabés de Pantene, ¿cuál es para el pelo lacio? ¿Para qué? Para el cabello lacio En realidad me llevo siempre el tipo de restauración, algo de eso que... Bueno Confío en lo que Pero... ¿El estilo? ¿El acusaje va a ser? Sí, sí Para cabello esto es acondicionado ¿Shampoo querés ahora o acondicionado? No importa Ya cargónico Bueno, ya vamos a otro Pantene Además, el pelo que tiene ella Pelazo Mira, mira lo que es este pelo Pelazo Pelazo ¿Viste el pelo que tiene por dios? Shampoo nutritivo con corazón Perfecto Fíjate donde entra Algo más entra, a ver No falta más nada Desodorante da de esto, ¿no? Jabones de mano ¿Alguno de esto? Acá es que la sube ¿Este? ¿Este? A ver, pará Vamos, es como un tetri Ahí va, me va gustando Ya está todo Eh... Después le voy a oler todo Nada más ¿Algo de acá? ¿Otro jabón? No, ya está ¿Ya está? Bueno ¿Reto completado? ¿Reto completado? ¿Eh? Felices Sí, qué bueno Vamos a la caja Vamos Vamos a poner todo Perfecto Muy bien, eh Nunca pensábamos que nos iba a tocar Tenemos la peatonal Yo decía, qué bien me vendría Cruzármelo la peatonal Además, cabe destacar que ¿Qué me dijiste apenas llegamos? Estaban haciendo cuentas Números Yo me elegí allá para sacar un cambio Y decir, bueno, ¿qué llevo? Llevas todo Así que si querés seguir cargándolo Te que lleguemos a la guondola Te damos unos minutos más Sí, una barbaridad Vamos Un montón Disculpen Señor No nos dejas pasar que estamos repulados ¿Volemos? Sí, porque no tengo Estamos, nos tenemos que ir volando ¿Lo puede? Ok, pagamos todo lo tuyo también Sí, le pagamos toda la cola Así que pagamos todos nosotros Los que estaban de acá hasta allá Traigan los carritos L ¿Sí? ¿Me dejaron pasar? En real Buena elección Buena elección dejaron pasar Gracias Gracias a ti Así que todo lo que estaba en la cola Si les falta agarrar algo Cachenlo, algún vinito Algo Para el día del padre Pasen Todo pago Este, este, aquel Y todos los que vengan para atrás ¿Qué lleváis vosotros? ¿Qué lleváis? Ah, ok Sois todos juntos Ok, vale Agarrar un vino si queréis O algo Para el día del padre Ahí está No podemos A un vino que se apetece Pase, pase Bueno, hubo un failure Una caja rápida Y no podemos pasar Lo vamos a pagar igual Lo de los chicos Que estaban atrás Nada más ¿Llevas bien una camisa nomás? Cargo un vino Algo Vamos, vamos Cargo un vino Por el marido Por el abuelo Por algo Perfecto Bueno, le das el recibo a ellos Para que si quieren cambiar algo Si uno está bien la remera Ah, sí Perfecto Bueno, enhorabuena Gracias A vosotros Chao, chao Había alguien mal en la cola Que nos habíamos olvidado Jaime Che, a todos, todos Estará la otra mujer Que teníamos que pagarle todo el carro Así que vamos a buscarla Noa, viste que te dije que había que elegirlas Que nos estaban siguiendo, ¿seguro? Has hecho muy bien, tío Regalas a la muerte, dijo Noel Uno más Genial Sí Gracias a la gente de Coto, super amable Te mando un beso grande Saludos Que terminen muy lindo su domingo Chao ¿Pensaste que te iba a pasar? No, jamás Deseaba Deseaba porque ya te vi Tienen que seguirnos Así les pasa más seguido A los que ven esto en video Chao 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 Jugalos a ver si sacas algo Dale Yo te voy a ayudar ¿Cuál quería sacar? Bueno, ponga ¿Cuántos tiros tenemos con ellos? Tenemos Catorce Catorce tiros Pone Ah, pusiste uno solo Bueno, el otro guardatelo Comprate unos caramelos Ah Te quedan trece tiros Trece te quedan A ver si pilla alguno A mí me gusta este Igual no lo vas a agarrar Este está muy difícil A ver ahí Ahí, me gusta Me gusta Dale Mateo A ver si tiene que salir Más atrás Ahí Más acá, más acá Más acá No, más atrás Ahí Ahí, a ver Casi Está cerca Mateo Vamos Sí Más arriba Más acá Más, más, más Ahí Bueno Bueno, no hay Mateo Mateo tenía que sacar un oso Como no lo sacó Todo sacrificio y esfuerzo Tiene recompensa igual Mateo Lo importante es No rendirse Y tiraste 28 tiros Y no salió Pero bueno Llevamos una pelota igual Mateo, ¿cuánto? ¿Cómo es tu apellido? Mayor Mateo, mayor Crack Nada de T�e T�e × Clack Gracias por ver el video